Ya se concluyó la construcción del segundo centro de Cudi Desarrollo Infantil que está ubicado en Barrio Cooperativa en San Cidro de El General. Ese Cudi tiene una inversión de 250 millones de colones, de los cuales 180 millones de colones son provenientes del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares FODESAF, los cuales se utilizaron para la construcción, equipamiento y los demás recursos es el valor de la propiedad. Sin embargo, aún no se realiza la apertura. En primer lugar, está pendiente la adjudicación de la Administración. Actualmente hay dos oferentes, un grupo de Pérez Celedón y otro de San José que presentaron sus propuestas. Se espera pronto la selección. La vicealcaldesa Magda Méndez indicó que ese es un tema que se resolvería en los próximos días. En este momento lo que estamos es en el proceso de licitación de las personas que van a administrar ese centro. Hay dos grupos que participaron, los dos excelentes, magníficos, cualquiera de los dos que quede ahí al frente de ese hogar, sé que nos va a dar un buen resultado. Lógicamente yo quisiera y le de corazón lo deseo que aquel que no sea el escogido, cualquiera de los dos grupos, ojalá no apelen para no alargar el proceso porque ya tenemos todas las condiciones dadas. Ya está el edificio, ya está todo lo que es el equipamiento, ya estamos en condiciones. Nada más lo que estamos esperando es que las personas que van a administrar ya sean seleccionadas. En cuanto a la escogencia a la lista de beneficiarios, está pendiente una reunión con los funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social para conocer la cantidad de niños y las visitas que se harán a las familias para determinar cuáles calificarán. Las personas que vinieron acá a inscribirse ya fueron remitidas a Limas porque nosotros hacemos una apreciación superficial, digámosle así, con base en la información que nos suministran las personas que tienen interés en ser parte de los usuarios, de su familia, sus hijos sean usuarios de esa institución, pero al final de cuentas corresponde a Limas hacer la selección. Y teníamos una fecha para un día de estos, pero por razones de fuerza mayor hubo que cambiar lo que pasó mañana, se va a retrasar como una semana para ver cómo está la selección, porque ahí están refiriendo la municipalidad, está refiriendo el PANI, está refiriendo el mismo Limas, ellos reclutan gente ahí y a ver si ya contamos con el cupo necesario. Por esa razón aún no se puede hablar de una fecha de apertura. Bueno, la fecha para la reunión se confirma hoy mismo. Estamos haciendo los contactos con el Limas a través de Doña Sinia y hoy mismo se confirma la fecha y ya nosotros una vez que tengamos el día siguiente de la reunión vamos a tener información de cuántos hay hasta ahora ya valorados, porque ellos tienen que hacer una visita, tienen que hacer un informe social para ver si aplica. Y eso es lo que estamos esperando, la reunión nada más. ¿Para cuándo se daría? Porque sabemos en las condiciones en que estamos, ya estamos en condiciones de abrir. De este fin de semana a la semana entrante ya tenemos seleccionado el equipo que va a trabajar ahí, que va a abrir ese centro. Y lo que quedaría es la confirmación de los usuarios que van a aplicar que nos va a dar el Limas. Este lugar tendrá capacidad para atender a 75 pequeños con edades que oscilan entre los tres meses y hasta los seis años. A los niños seleccionados se les brindará atención holística que incluye cuido, alimentación, estimulación oportuna y educación inicial, garantizando la satisfacción de sus necesidades primarias de salud y nutrición. También la estimulación de bienestar psicosocial y educativo, propiciando así una mejor calidad de vida a sus familias y a la comunidad a la que pertenecen.